Todo el mundo se preguntaba por qué había dos corazones y no solamente uno, el mío. Era mi tumba, el lugar en donde se suponía que debía descansar para la eternidad, si es que eso existe. Pero lo amaba tanto que no pude desprenderme de aquello que me unió a él en vida, su corazón. Mary y Percy por siempre. Si hubieran buscado bien, habrían encontrado algunas otras reliquias, un mechón de cabello, un pequeño camisón, un diente de leche. Tampoco pude desprenderme de ellos, mis pequeños hijos, los que tuve con Percy y nos abandonaban a los pocos meses, incluso días de nacidos. Parece que en esta vida no podía retener nada de lo que amaba, ni siquiera a mi propia madre, de quien heredé el nombre, Mary Wollstonecraft. También le heredé la pasión por escribir y la rebeldía. Creo que nunca me resigné a su muerte, a no haberla conocido. Así que desde pequeña solía visitar el lugar en donde la enterraron, el cementerio de St. Pancras. Seguramente ahí nació mi curiosidad por los muertos. Solo el amor me distrajo momentáneamente de esta obsesión. Un día, Percy vino a visitar a mi padre. Era el hombre más hermoso que hubiera visto y que vería nunca más. Tenía 22 años y era poeta. No me importó que estuviera casado. No pude dejar de pensar en él ni él en mí. Y solo unos días después me declaró su amor. Tenía 16 años y Percy, mi poeta, me mostró el mundo entero. Nunca olvidaré esa noche en Villa Diodati, la casa alquilada por Lord Byron, en la que, en medio de una tormenta salvaje, nació mi monstruo, Frankenstein. Byron nos retó a escribir un relato de fantasmas, el más terrorífico que pudiéramos crear. Quizá pensando que solo los hombres se atreverían a hacerlo. Pero yo no dormí en toda la noche. Escribí como si estuviera poseída. El monstruo ya vivía dentro de mí. Como el Dr. Frankenstein, a Percy y a mí nos apasionaba viajar. Y fue el mar, en una de esas aventuras, el que me lo quitó. Lo quemamos en una hoguera a la orilla de la playa, al igual que mi Dr. Victor. Pero su corazón se resistía a arder, así que lo rescaté de su cuerpo en llamas y lo envolví en una hoja en la que él había escrito su poema, Adonais. Su corazón me acompañó toda la vida, durante treinta años más, hasta el día de mi muerte. Envuelto en la página de su poema, lo llevaba en una bolsa de seda, junto con mis plumas, el tintero y los pedacitos de los hijos que tuvimos y que murieron poco después de nacer. Así que no se asombren cuando abran mi tumba. Todas estas partes soy yo. Estoy hecha de mis muertos, igual que mi monstruo.